Con la finalidad de reforzar los hechos históricos del estado, la Secretaría de Educación informa que 36 escuelas de educación obligatoria, secundarias en sus diferentes modalidades, técnicas generales y telesecundarias, media superior y superior, participarán en el desfile conmemorativo a un aniversario de la Batalla de Puebla celebrarse este domingo 5 de mayo. La parada cívica será en el mausoleo de Ignacio Zaragoza, donde marcharán 12,500 escolares provenientes de los municipios de Atlixco, Chiquinahuapan, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Tehuacán, Tepeji de Rodríguez y Teciutlán. Este año se integrará la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, con 400 participantes entre estudiantes, docentes, directivos y rectora. Las y los estudiantes iniciarán en el Boulevard 5 de mayo y finalizarán en la 25 Oriente Poniente. También participarán 10 carros alegóricos, 5 en representación de poblanos ilustres como Vicente Suárez, Los Tres Juanes, el general Ignacio Zaragoza, entre otros. Mientras que los carros restantes promoverán el turismo de algunos municipios como Hueyapan, con sus tejidos, la zona cafetalera de Zongo Sotla, entre otros. Durante el desfile habrá 11 puntos de servicio médico e hidratación, así como módulos de sanitarios portátiles, esto en atención y cuidado de los participantes. La dependencia promueve la convivencia y recuerda los hechos relevantes que hacen de Puebla un estado importante en la historia del país. Para STV Puebla, Luis Castillo.